Los padres de Luis Yamil Marcano Pastrana no han podido conciliar el sueño luego que su primogénito fuera arrollado anoche fatalmente en un tramo de la Valdorioti de Castro cuando transitaba a bordo de una motora. El joven tenía un futuro prometedor en el hipismo. Ahora la policía le sigue la pista al sospechoso de cometer el hit and run. En directo, Dianeris Calderón con detalles de nuestra noticia del día. Jorge, continúan los esfuerzos por parte de las autoridades para dar con el paradero del conductor o la conductora que anoche arrolló mortalmente a este jovencito de 19 años de edad que tenía un gran futuro en el hipismo. Su familia está devastada. De hecho, hace unos minutos crearon una cuenta de recaudación de fondos para cubrir los gastos fúnebres. Con ellos conversamos y a continuación la historia. Muere en vida la madre que pierde a un hijo. Un dolor que ahoga y paraliza. Difícil de entender hasta que toca vivirlo. Ay, yo cuando le dije al guardia que me dejara ver que no fuera mi sobrino, por favor. Ay, como decía que era él y el espíritu era... Comenzar un nuevo año con una persona menos en la mesa tomó por sorpresa a la familia Marcano Pastrana que hoy trataba de asimilar la muerte de Luis Yamil, de 19 años de edad, un joven amante de los caballos, con un futuro prometedor y quien anoche fue atropellado por un conductor que se fue a la fuga, mientras éste transitaba por la avenida Valdoriotti de Castro en una motora que había comprado el pasado mes de octubre. Yo todos los días te lo decía, Yamil, la motora, Yamil, Yamil, te me vas a matar esa motora. Y yo me decía, mamá, tranquila. El Día de Reyes, Marcano Pastrana recibió la noticia de que se convertiría en padre y anunció en sus redes sociales que comenzaría a montar en el nuevo hipódromo Tampa Bay. Luis Yamil viajaría el próximo 12 de enero, pero su vuelo sin regreso se adelantó. Y me pidió mamá, mándame la dirección que me van a comprar el pasaje. Y el pasaje fue para siempre. Este joven era una promesa del hipismo, ya que a su corta edad había acumulado 52 victorias. De hecho, fue aquí, en el hipódromo Camarero, en donde debutó y ganó como jinete aprendiz en la quinta carrera que se celebró el primero de enero del pasado año. A mi familia que vino a verme estoy súper agradecido, porque por ello estoy aquí. Un muchacho que tenía mucho talento, mucha habilidad. Su sueño, pues como todos los jóvenes que se gradúan de aquí, es convertirse en un gran jinete, ¿verdad? Ser un soporte para su familia. Un espejo retrovisor, entre otros pedazos de piezas recuperadas en la escena, son evidencia clave para que los agentes del CIC de San Juan logren dar con el paradero del conductor que se fue a la fuga. Y que hoy los familiares del oxiso le exigen de la cara. Esto no se puede seguir repitiendo en Puerto Rico. Estamos en dolor, que por favor se entregue, porque la conciencia no nos va a dejar tranquilo donde quiera que esté en estos momentos, que se entregue. A todo mi hijo hay que, pues, que se entregue, ¿verdad? No puedo hacer más, ¿verdad? Para Telenoticias, Dianeris Calderón.